Karen, Stephanie y Susana son tres de las mujeres que practican el fútbol americano en el cantón. Ellas abren camino en esta disciplina, en algún momento catalogada como deporte de hombres, pero ellas derriban paradigmas en Pérez Celedón. Yo había tenido una lesión jugando fútbol, el normal, y un día me topé con mi amiga Stephanie que me dijo que viniera a jugar acá y me gustó mucho, es súper chiva, súper carga, las personas le ayudan a uno a aprender un montón y el deporte la verdad es lindo, aunque no se practique mucho. La verdad es que es un deporte muy bonito, no es rudo como aparentan o suelen decir, es un deporte muy bonito, aquí nos enseñan desde cero hasta ya jugadores bien hechos, entonces yo les recomiendo que se unan, si quieren mantener su condición física, si quieren nada más hacerlo por diversión o lo que sea, es saludable y es bonito, y entonces yo les recomiendo que se vengan todos los domingos a las 9. El proyecto, bueno, ahorita hicieron falta chicas, tenemos proyectos como, ahora tenemos torneo el 2 de abril, vamos para Nicaragua y seguimos entrenando todos los domingos y los sábados. Un proyecto femenino que se convierte en atractivo, en una disciplina que viene trabajando desde hace tiempo atrás en San Isidro del General, en hombres, pero también le da chance a las mujeres. Bueno, sí, el proyecto estuvo siempre desde un inicio, lo estuvimos trabajando, pero por cuestiones de campeonatos y esas cosas se tenía un poco alejado, pero ya empezamos otra vez a retomarlo, ya que lastimosamente, bueno, este año no pudimos entrar al torneo, por falta de jóvenes, de muchachos que practiquen el deporte, entonces empezamos a trabajar en conjunto, entrenar desde cero otra vez, enseñando desde lo básico, atrapar el balón, posiciones. Pero, ¿qué tal el trabajo con las damas? ¿Qué tal el desempeño de las féminas en el fútbol americano? Un proceso sumamente agradable, muy llamativo, con ellas hay chicas nuevas, con ellas un poquito más, entonces es un proceso de aprendizaje. Ya pasamos de lo que nosotros manejamos, de la experiencia que hemos tenido en los campeonatos, es compartirlo, entonces es el proyecto de los Predator, no solo lo que ya hemos hecho, sino compartir con ellas, hemos tenido mucho avance con chicas en años anteriores, que han ido a competir, que han sido seleccionadas, partes de la selección nacional, y como siempre en Pérez Celón hay mucho, mucho atleta. ¿Quiénes pueden participar en esta aventura que se llama fútbol americano en el Cantón? Se trabaja, sin importar la edad, con que quieran hacer un deporte ahí, que vengan un día, lo conozcan, en realidad todos somos aquí una familia, entonces de ahí los vamos a ir aceptando a como vayan llegando. El deporte en realidad ha crecido bastante estos últimos años, y más aquí en Pérez, que cuesta un poquillo más, entonces instar a las chicas que vengan, la verdad es un poquillo cansado, pero se van a divertir, se van a reír. Las mujeres demuestran una vez más que aquello del sexo débil es un mito, y que ellas pueden desarrollarse en cualquier cosa, por más complicada que sea. ¡Gracias!